Desde el juego de Play 2. Sí, sí, y ese también fue un reto. Ese juego es un reto. La gente que anda de mamador ahí en Red Cell es de... casi como que querían entender que son superiores porque empezaron desde antes. Sí. Y tú le dices, no, es que yo empecé en World, pero ha sido la ternurita. Me va a ver como si fuera un bebé igual. Entonces yo el viejo mundo, la verdad, no lo conozco. Honestamente, no siento que sea algo por lo que flexiaron. No, 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 ya sé, pero... O sea, tú, yo y cualquier persona con más de dos neuronas sabe que no es un motivo para flexiar. Pero, pues, hay mucha gente. ¿Habías visto esta Turfuar? Eh, Valhacer con Raya. Ajá. ¡Hala madre! Creo que ganó Valhacer. Valhacer ganó Valhacer. No, me la... No mames, le aventó todo un... un aliento de dragón matón. Primera vez que veo a... a Raya en prever una Turfuar, honestamente. Bueno, así que tú digas lo... lo tumbó, lo... lo... no, pero vaya, no lo noqueó. Normalmente Raya noquea todo, güey. Ah, bueno, sí, sí. Valhacer me gustaría que regresara. Creo que sí tiene potencial. Ah, bueno, tío, Valhacer... Valhacer es chill. Valhacer es pan. Es pan, es pan. De los... de la vieja franquicia... en donde creo que... sí... le hicieron muy bien en Rise... fue en... con... traer monstruos como Seregios... este... Ah, sí. También que son... monstruos Wyvern que son muy, muy buenos y... y... que son ya también... conocidos, viejos conocidos para muchos de la saga. Uh-oh. Es que es la nova, ¿eso? Pues para el cierre. Oye, hablando de... yo tengo que salirme de aquí porque... Uh-oh. La mierda. Sí, y me acaba de dar en la madre. Sí, tan solo me ha traído el Eflubio Resistance. Chingada madre. Sí, eso no está en las cartas. Pero... tenemos que alejarlo de aquí. Este... este... cuarto está súper contaminado. Necesito... ¿Cómo se llaman estas... las plantitas? Las... ¿Null Berries? ¡Null Berries! ¡Ándale! Necesito Null Berries. Y no encuentro dónde están. ¡Vámonos! Ah, no puedo creer cómo lo esté pasando buscando Null Berries. Si no, vamos a tener que regresar al campamento. Y me molesta eso. Vamos a ganar distancia con... con ese ataque donde echa a Fru Venezuela. Sí, por eso ocupo las Null Berries. Y se me pasó, güey. Ya tiene un rato que no juego con Balcazac. Para que veas, ahí sí. Ahí sí me aculpa. De hecho, vine al campamento. Vengo por unas Null Berries. Timidillas. Quitamos el Jerky. Metemos las Berries. Listo. ¡Vámonos! También mecánicas como la Fluvia Resistance. O sea, es algo que también... vale la pena en el juego. Y obviamente, cuando vayan a sacar un nuevo Monster Hunter... dependiendo en dónde vaya a ser... si va a ser en el nuevo continente o en el viejo... este... vamos a tener diferentes escenarios. Lo cual también creo que... ya nos hace falta. Los escenarios de Rise... de hecho, no sé si tú sabías, pero son escenarios de... de viejos... viejas entregas de... de lo que son Monster World. El viejo mundo, sí. Ah, no entiendo. No entiendo, no entiendo, lo he dicho. Pero no todos. O sea, hay muchos escenarios que no salen. De hecho, por ejemplo, no peleamos... o sea, no peleamos nada debajo del agua. Entonces, esa mecánica, por ejemplo, ya no... ya no está. Pero si tú me dijeras... oye, este... el tema de... de... las batallas submarinas... ¿te gustaría que regresaran? Claro, güey. Claro que sí. Creo que era algo... que mucha gente no supo apreciar en su momento... pero era una mecánica muy, muy buena. Porque te... te permite... otra variedad de monstruos. Es como el tema de los insectos. Yo siento que... tanto Rise como World... carecen de monstruos que son insectívoros. Que si tuvieran de alguna manera... más variedad en eso... o sea, para mí estaría muy bien. Personal, bueno, pero eso es personal. Lo que sí me salgo muy fresco de... de Rise... es que... metían a... Germitaurus... a los... a los tus cangrejos. Sí, que también te digo... por ejemplo, yo los conocí ellos... en el Tri... donde tenías la habilidad... de poder pelear bajo el agua. Pero, por ejemplo... tú en Rise viste a los Ludroths. Ah, Ludroth. Y a los Royal Ludroth, ¿no? Bueno, también lo podías pelear bajo el agua... el Royal Ludroth. Y también tenía un... un pool de ataques muy distintos... a pelearlo en tierra. Entonces... no es como que te estén robando... te estén privando... por... de mitad de la pelea... o de mitad del monstruo... pero... bueno, es lo mismo, güey. ¿Sí lo entiendes? Sí. Ahora, por ejemplo... muchos puristas te podrían decir... no, el Ludroth de Rise está facilísimo. El de Tri o el Ludroth de las entregas pasadas... era más difícil. Realmente, sí. Pero es por lo mismo de que... de que... el Ludroth es... es más difícil bajo el agua. Ajá. Como la guía cruz. O sea, yo siento que si en Rise hubieran puesto a la guía cruz... hubiera sido más sencillo pelearlo en tierra... que en el agua, güey. Porque... imagínate pelearlo en el agua. A nosotros... o sea, yo te lo digo por experiencia... porque yo lo llegué a ganar... y pelearlo en el agua... era un... red de santío muy feo. O sea, no era sencillo. Para nada sencillo. Shit. Ya van dos... Uh-oh. Necesito a Null Berries. ¿Cómo andan Zetsu? Necesito esas partes tenderizadas. Oh, no. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? No, dice que no quiera. Ahí está. Gracias, Magic Man. Es bueno. Ah, oye, por cierto, este... No más a Breach. Al menos dentro de lo que concierne de... Los autores ya dijeron que... No más a Breach. Que ya es un tema del pasado. Muchos están en conflicto. Todos dicen... Bueno, o sea... En algún momento tenía que acabar. Otros dicen... Otros le tiran hate. Lo cual me parece ridículo. Les tiran hate porque dicen que... Que huevones. Que por qué no... No escuchan a su audiencia. Que la madre... Banda. O sea, dejen en paz a Breach. A Breach era lo que era por... Porque tenía esa libertad. ¿Sí? Cae Toy Animation. Que son unos dueños de Dragon Ball. Y les dicen... Not today, motherfucker. Y se pierde esa libertad. Entonces... Disfrutemos que todavía lo tenemos en YouTube. ¿A la verga? ¿Ya se va a morir? No puede ser, güey. ¿Cómo es posible? Sí, sí. Güey. De hecho, eso ya lo habían dicho antes. Sí. Ya tenían... Ya tenían un par de daños que habían dicho... Ya... A Breach ya fue. Ah, ya va a ver romántico. Pero soy de los... Que todavía tenía una esperanza ligera. De que en algún momento fueran a hacer la Bu Saga. Creo que necesitaba escucharlo otra vez. De los mismos... De la viva voz de los autores. Diciendo... No vamos a hacer ya... Más a Breach. No tengo nada en contra, honestamente. Te digo. Vuelvo a lo mismo. Creo que debemos estar agradecidos. Que todavía los capítulos están arriba. ¿Sabes? Porque... Conociendo a Toy Animation... O sea, fácilmente los hubiera tumbado. Con Galán. Y no fue así. Entonces... Bueno. Se agradece. Y... O sea... El... Tremendo... Logro que lograron hacer ellos. Con un... Crew muy pequeño. Sin estudio... Detrás. Más que... Más que ellos mismos. Y un crew pequeño de doblaje de voz. A la verga. No mames, David. No lo dejamos ni siquiera moverse al último stage. ¡Hala! Te soy sangre. Esa te quisimos. Sí. No. ¿Sabes qué? Vamos a volver a... Oye, no mames. Nueve minutos. No está mal. Pero creo que lo podemos hacer en cinco. Y es porque me tuve que ir por Null Berries, güey. Al campamento. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Pero ahora sí ya... Full Null Berries y todo eso. Creo que lo podemos hacer en cinco. Máximo seis minutos. Pero es muy, muy buen tiempo. Este... Este lo voy a subir a YouTube. Entonces... Gracias.